26 minutos pasan de las 10, Tamara, tenemos periodista, narradora, guionista, dramaturga, filósofa, ¿cómo te sentís más cómoda? No, con lo que sea, pero alguna tiene un nombre, que mi mamá eligió con tanto amor. Para ver, alguna tiene un nombre. A ver, te voy a decir, más allá de que ellas son invitadas para estar en cualquier momento, para hablar de cualquier cosa, casi de cualquier cosa, mirá lo que te digo. ¿Por qué se me ocurrió invitarla ahora? Estaba pensando cómo contar el mundo de los judíos ortodoxos que rodean a Miley, sin ser ni prejuicioso, sin ser frío, conociéndolo vivencialmente. Y Tamara, en ese sentido, es un personaje bárbaro, porque ella viene de una familia ortodoxa, o sea, conoce esa cultura de nacimiento, la ha contado en un libro, la ha contado muchas veces. En un libro que es un bestseller, ¿no? El fin del amor, querer y coger en el siglo XXI. Salió de ahí, pero no tiene una mirada resentida, y te voy a decir por qué, porque ni en los textos que escribe, pero en la serie que se hace sobre, que es autobiográfica, sobre su vida, que Lali le interpreta a ella, hay una relación con un grupo de chicas que siguen siendo judías ortodoxas. Y esa relación es una relación cariñosa, donde la que salió sigue recostándose sobre ellas como amigas, y las que se quedaron no la ven como una traidora. Y entonces me pareció que había una ternura y como un respeto a la diferencia en esa relación que se ve en la película, que dije, que se me ocurrió, digo, seguro que Tamara tiene para que contar cosas de esos judíos que la va a contar con cariño. O qué le pasa a ella con esto que está viendo, ¿no? Y con un lenguaje que nosotros podamos entender, porque yo fui laico desde que nací, y este además es recontragoy, casi católico, te voy a decir. Casi católico, me gusta, casi famoso. Es que lo fue. Bueno, todos fuimos a alguna cosa. Y sí, claro, todos fuimos a algo alguna vez. Todos nos criaron a alguna cosa. Bueno, yo por supuesto igual primero aclaro que yo no pertenecía a Jabal. Jabal es una comunidad específica. Yo pertenecía a otra comunidad que no es tan distinta, pero es un poco distinta. Es una ortodoxia moderna bastante parecida. Y digamos, Jabal es una comunidad que tiene bastantes ribetes específicos. Es una de las más grandes que hay alrededor del mundo. Y es una de las comunidades jasídicas más conocidas, porque a diferencia de otras comunidades jasídicas, y cuando decimos jasídicos estamos hablando, como hablabas, yo te escuchaba en el auto, de los que en general usen sombrero. No van a ver igual en Jabal, por ejemplo, los sombreros de piel, eso que le gustan tanto a la gente, ¿no? El alto, que usan los Atmer, que se le dice Stremel. Eso no se ve. Vos tenés cuenta que estás hablando de sutileza, porque yo no... O sea, vos no diferencias a los sombreros, yo tampoco. No, no, yo sí diferencio. Ah, no, no. El sombrero de piel es un sombrero casi como cuadrado, que llevan a algunos judíos en algunas ceremonias, que yo no tengo idea qué significa eso. ¿Por qué algunos llevan el sombrero de piel cuadrado y otros el sombrero común? Son tradiciones, son tradiciones que se usan en cada comunidad. A las comunidades les gusta reconocerse entre sí, o sea, para poder reconocer a tus propios miembros, uno se pone de determinada manera. Yo soy muy experta en lo de los sombreros, porque de hecho, cuando hicimos la serie del fin del amor, yo estaba encargada de que, éramos yo y el rabino que me ayuda en casa, me encaro, que estábamos encargados de que todo estuviera en regla. En términos de vestuario. En términos de vestuario, entonces, por ejemplo, por la comunidad de la que yo venía, obviamente las chicas de vestuario querían que todo el mundo tenga el streymel, que es el cuadrado de piel gigante, porque es divino. Pero yo dije, mira, esto en una comunidad como la nuestra en Once no se usa, y además, si esto se lo fuera a poner a alguien, esto se pone en una situación muy especial, en la cual, por ejemplo, tenés que ser, si es un casamiento, que estamos haciendo una escena de casamiento, no se lo puede poner un amigo de un amigo, se lo pone el padre de la novia, alguien de la familia primaria. Y si es la familia primaria que se está casando, no es de esta comunidad, entonces no va a haber nadie que tenga esto puesto. Espera, ¿y cómo se llama la comunidad que lleva ese primer cuadrado? Los satmers suelen llevar eso. Los satmers. Satmer. Satmer. ¿Se acuerdan cuando se puso de moda esta serie de Anorthodox? Sí. Bueno, esa comunidad suele usar, en ocasiones especiales, el Straymel. En Onser casi no hay. Hay una comunidad muy pequeñita igual, sí, pero es muy pequeñita, tenía muy pocas familias, con lo cual, las chances de cruzarse uno, yo, que ando en Onser bastante seguido, porque mi mamá todavía vive ahí, debo haber visto diez veces un sombrero de esos en mi vida. Así que las chances de cruzarse con uno de esos son bajas. Después hay distintos, quien usa el ala anchísima, después el ala cortita, hay muchas especificidades. Y cada comunidad, el ala anchísima es una comunidad, el ala cortita es otra. No, necesariamente, no, hay distintos tipos dentro de la misma comunidad, pero hay cosas más comunes en unas comunidades que en otras. En general, el sombrero que vas a ver en Javada es un sombrero apenas altito y negro, y por supuesto también pueden usar kipa, no es que no, no está prohibido, no hay una cuestión legal ahí, estamos hablando de tradición, estamos hablando de cosas que hace la gente para reconocerse. Y lo que tienen en común, o sea, lo que tienen de distintivo Javadni, que es Javad, es que... A ver, para dejarme aclarar, Javad es la que tiene tanta relación con Millet, ¿no? Exacto, Javad Lugavich es la comunidad que más públicamente se ha vinculado con Millet. Yo no tengo ninguna inside information de ningún lobby, de ninguna data, es lo único que sé lo que vemos todos en las noticias. Pero el rabino que lo acompaña al embajador de Israel no es de Javad. No. Es uno de una comunidad marroquí, lo que pasa es que son todos ortodoxos. Sí, esos son todos ortodoxos. La diferencia es que Javad es una comunidad que, a diferencia de otras comunidades ortodoxas, es una comunidad bastante abierta en el sentido de que siempre están queriendo, digamos, que los judíos seculares se vuelvan de Javad, se vuelvan ortodoxos. Eso no es algo que pasa en todas las comunidades. Evangelizan. Sí, evangelizan, esa sería la palabra. Son una comunidad evangelizadora. Que trata de sumar miembros. Que trata de sumar miembros, pero miembros que son ya judíos, no tratan de convertir gente, esto es importante. Quiero preguntar puntualmente sobre eso. Vos, que además sos periodista, escritora, tenés como el ojo atento a cualquier fenómeno, por curiosidad, por lo que sea. ¿Cómo ves ese proceso donde alguien que no es judío, como Javier Milei, tiene esta relación con Javad, con Israel? A mí me parece bárbaro, o sea, yo no lo voté a Milei, no lo votaría y no lo apoyo, pero lo que menos me molesta son sus inquietudes religiosas. Me parece bárbaro que alguien tenga una inquietud por otra cultura, otra religión. Y yo no soy purista de nada. ¿No te parece impostado, por ejemplo? ¿Qué sé yo? ¿Qué significa impostado? Todo es impostado en la vida. Ponerse un sombrero, ponerse una pollera, ponerse un jean, yo estoy acá haciendo esto con un micrófono adelante, qué sé yo, no sé. ¿Qué significa que es auténtico? No conozco el alma auténtica de Javier Milei, entonces no me animaría jamás a decirle a alguien que su religión es impostada. Uno tiende a pensar, no solamente respecto del judaísmo ortodoxo, sino de cualquier tipo de judaísmo o cualquier tipo de religión, que las escenas de afecto en público, de afecto, y si empezamos a los chupones ni que hablar con una mina casi en traste, como hizo Milei, son difíciles de compatibilizar. Por supuesto, sí, sí. No, ninguna persona que viva en esa religión lo haría. Pero yo creo que Milei se está instalando en un lugar como de amigo de. No está queriendo, entiendo que no tiene ninguna conversión empezada, y es lógico, porque la comunidad a la que él se acercó es una comunidad muy ortodoxa, y él no se puede convertir al ortodoxo porque no va a ser ortodoxo, el presidente de la Argentina. Eso yo creo que es bastante incompatible la vida de un judío ortodoxo con ser presidente de la Argentina. Vos marcabas la diferencia entre distintos sectores de la comunidad ortodoxa. Te voy a decir, el sombrero chiquito, el sombrero grande, el sombrero cuadrado, etc. ¿Qué tiene en común? ¿Qué es lo que define un judío ortodoxo? Bueno, es bastante complejo igual, porque, digamos, es muy complejo. Vamos a hacer una versión muy resumida. Digamos que los Jaredim, que es en general como se llama a los ortodoxos, son gente que tiene algún tipo de idea de leer las escrituras de manera literal. Alguna relación literal con las escrituras, pero incluso es más que eso, porque a veces no estamos hablando solamente de la Torá, no estamos hablando solamente de textos canónicos, si se quiere, sino también de costumbres instaladas hace mucho tiempo. Por ejemplo, lo de Shreymel, ¿te imaginarás que no está escrito en la Torá? En la Torá dice que hay que cubrirse la cabeza, no dice cómo. Entonces, hay muchas cuestiones que desarrollan las comunidades ortodoxas que son costumbres. Pero esas costumbres terminan teniendo el carácter de ley, también igual que como si fueran leyes escritas en la Torá. Entonces, digamos, son comunidades que en algún sentido leen literalmente la Torá, pero además suman su propia lectura de eso y la van volviendo ortodoxia, en algún sentido. A ver, te pregunto del más absoluto prejuicio. Obvio. O desconocimiento. ¿Cuál es el lugar de la mujer en el mundo ortodoxo? No, obviamente, es un lugar muy relegado. Por supuesto que la respuesta oficial es que no es un lugar relegado, porque la mujer es la encargada de la casa y que eso es muy importante. Y en una casa, por ejemplo, la mujer es la encargada, obviamente, de vigilar una casa que se coma cayer y que todo esté en regla. Por supuesto que como la mujer es la encargada de la cocina, es la encargada de que todos estén comiendo lo que hay que comer. También es la encargada de transmitirles a los niños las costumbres y la sabiduría del pueblo. Entonces tiene un lugar muy preeminente. ¿Tiene un lugar muy preeminente? Pongamos. Definitivamente tiene un lugar restringido. Nadie está diciendo que ese lugar puede ser, por ejemplo, ni ser rabina, ni leer la Torah. Hay muchísimas cosas en la tradición ortodoxa que no están permitidas. De hecho, por ejemplo, todas las chicas que hacen bat mitzvah. Yo no hice bat mitzvah, porque no es común en la ortodoxia hacer bat. Es algo más reformista. De hecho, las chicas no leemos la Torah en la tradición ortodoxa. Con lo cual, es un lugar restringido. Después, me parece que para alguna gente es un lugar de respeto. No sé. Traduzcamos un poquito. ¿Vos sabés que lo que vos me estás contando me hace acordar a una serie sobre el Papa, un capítulo especial sobre el Papa, donde el Papa le responde a un montón de jóvenes. Y entonces una chica le dice que había sido aspirante a ser monja y después se había ido y le dice, ¿por qué no hay papas mujeres? ¿Por qué no hay curas mujeres? ¿Por qué no hay sacerdotes mujeres? Entonces el Papa le dice, ¿vos no estás valorando el rol que le damos a la mujer? Bueno, en el mismo caso. Que es el rol de la madre. Yo la escuchaba también y pensaba que pareció también a la visión, porque la interpretación más ortodoxa del Islam es justamente, es leer literal, es leer literal. Y hace que después se cometan los excesos que se cometen. Digo, en eso no son muy distintas las tres religiones monoteístas. No, y el concepto de la ortodoxia en general tiene que ver con eso totalmente, con la literalidad y con también, en general, esa literalidad termina siendo un vehículo para transmitir costumbres de otra época a nuestra época. También pensamos que las ortodoxias definitivamente se vuelven incluso más ortodoxas a medida que el mundo exterior se vuelve más complejo y se va abriendo más. También ese movimiento sucede, las ortodoxias son en todas las religiones, pero en el judaísmo también un refugio de las incertidumbres de la contemporaneidad. Ahora, cuando hablamos del rol de la mujer, hablábamos del rol de la mujer en términos litúrgicos. Vos decías, bueno, la mujer, bueno, y en términos familiares, la mujer es la que se encarga de la cocina, de transmitirle a los chicos los valores, la Torah, etc. Pero no lee la Torah como leen los hombres. No. Pero no puede ser rabina. No. Pero no, la comunidad judía menos ortodoxa... No, sí, las comunidades conservadoras y reformistas, las mujeres pueden ser rabinas y tienen las mismas libertades y los mismos derechos en todas las comunidades conservadoras y reformistas que conozco. Sucede así. Vos sabés que... Es muy confuso lo de los conservadores, yo ya lo sé de esto. Sí, 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 porque los conservadores parecen los retrógrados. Porque es como que en el judaísmo viene la ortodoxia, después los conservadores y después los reformistas. Los conservadores son bastante progresos. Eso es lo que es difícil de explicar. Le voy a contar algo a Rey que le va a interesar, a ver. Es de la chala entre judíos. Hubo un premio Nobel de literatura judío que se llamó Isaac Bajevi Singer, que escribía en Yiddish, que fue toda una revolución. Le dieron el premio Nobel a alguien. El Yiddish, para los no judíos que están escuchando, es el idioma de nuestros abuelos. El idioma actual de los judíos es el hebreo, que es el que habla en Israel. Porque cuando llegaron los judíos a Israel, dijeron basta de hablar el idioma de la diáspora, hablemos un idioma nuevo. Que en realidad era un idioma viejo y en las comunidades judías se encena el hebreo, no se encena más el Yiddish. Sí, por eso va quedando el idioma, ¿no? En los abuelos, en la gente más grande. Él escribía en Yiddish y fue premiado como un gran... Y es un gran escrito. Te voy a regalar un libro, lo vas a disfrutar muchísimo. Uno de los grandes textos de él, se hizo una película, una película con Bárbara Streisand que se llamaba Yentl. Sí, la gente la recuerda. La gente la recuerda. El texto es de él y cuenta la historia de una chica que quiere leer la Biblia y no la dejan. Entonces se disfraza de varón y se entra en una escuela, una yeshiva, como dicen, a estudiar eso. Y es un cuento, en la película no se ve tanto, pero es un cuento donde trata el transexualismo porque no es solamente una picardía, sino que ella se enamora de un varón. Y un varón se enamora de ella. Entonces hay un lío bárbaro porque ella se pregunta quién soy, no sé quién soy y empieza a ver toda una historia. De bárbara. Eso te pone la piel de gallina por lo de avanzada que es ese cuento. Totalmente. Tamara, anorthodox. ¿Es verdad? ¿Eso pasa? Si una mujer quiere salirse de una comunidad... Te referís a la serie. Sí, sí. Quiere que saliese de una comunidad ortodoxa, está casada, es perseguida para que vuelva a entrar. Yo como lo de esa persecución, no sé si es verdad, no conozco ningún caso. Sí, sé que es muy, muy difícil salir de ese tipo de comunidades y que en Estados Unidos efectivamente hay ONGs que ayudan a chicos que efectivamente quieren salir de ahí, quieren hacer una transición. Que en esas comunidades tan cerradas, Satmer que hay en Nueva York, que acá, reitero, son muy escasas, en esas comunidades en general... Bueno, de hecho hubo un escándalo hace un par de años porque, digamos, las escuelas tenían todo un problema con el rendimiento, incluso un problema con los títulos oficiales. Había muchísimos problemas que hacían que, básicamente, los chicos que estaban ahí no tuvieran un secundario completo. Y salir de un lugar sin un secundario completo y sin conexiones familiares de ningún tipo, bueno, todos sabemos que es muy difícil. Entonces, ese es un poco el tema. Es realmente difícil salir. Yo no sé si te vienen a buscar una camioneta como lo vimos en... porque en ese caso no conozco ninguno así. Dicho lo cual, esta chica, ese libro estaba... O sea, Anorthodox estaba basado en un libro que es la historia de una chica real. Hay cosas dramatizadas para la serie, pero mucho es así. Creo que la cosa más como de que te vengan a secuestrar, eso es muy inventado, pero sí que es difícil y sobre todo, como en el caso de la chica, en la serie no tiene hijos. Pero en la vida real, ella sale de la religión después de ya tener un hijo. Y una vez que ya tenés un hijo y hay una batalla por la custodia, se imaginarán que se pone mucho más complicado. ¿Cómo es la vida de un ortodoxo? Porque da la sensación de lo que a mí me han explicado es que vos tenés la obligación de leer todos los días, de todos los años, el mismo día, el mismo fragmento de la Biblia o de la Torá. Y que cada día y que toda la vida está reglada, cada día está reglada por rituales que son muy exigentes. Desde la cantidad de veces que te tenés que lavar las manos hasta la cantidad de veces que tenés que rezar. ¿Es así? ¿No es así? De pliega depende mucho, reitero. La ortodoxia a la que yo vengo es una ortodoxia moderna bastante parecida a la de Jabá en algún sentido, pero un poco menos incluso. Y por otro lado, también es... Es que es muy distinto vivirlo de adentro. Como, no sé, yo cuando era chica te acostumbrabas a decir una bendición cada vez que comes algo y te lavas las manos y... Sí, 10 veces al día se estás haciendo ah, chicos, vayan a hacer netilat y adaym que es lo de lavarse las manos. Bueno, y hacemos todos una fila en el colegio y no lo vamos... No sé, te acostumbras, no lo vivís como si fuera tan exigente, la verdad. Y después... No, depende, reitero, hay gente que sí, si vos te vas a Mea Shearim en Israel, sí, son lugares mucho más restrictivos, pero si vos estás acá en el once con ortodoxos que cumplen todas las reglas y van a un templo ortodoxo, qué sé yo, también los vas a ver atendiendo el negocio, los vas a ver en la cancha de fútbol, digo, es una vida distinta, pero atienden un negocio y van a la cancha. ¿Cómo se ve el mundo exterior desde ahí? Bueno, eso supongo que ha cambiado mucho desde que yo era chica, cuando yo era chica el mundo exterior lo veía sobre todo en la televisión, yo cuando empecé, o sea, cuando empieza a existir internet yo ya un poco ya iba a Lils, entonces ya entendí un poco cómo funcionaba la vida, pero me imagino que debe ser muy distinto para hoy, hoy para los chicos, el tema de internet, sé que también en la comunidad hay mucha preocupación por internet, hay como muchos intentos de que no haya tanto acceso a internet porque por supuesto que hay una intención sobre todo para los niños que no accedan a saber cómo se vive en otros lugares. ¿Te cobran a vos de alguna manera el haber roto con esa tradición, publicar, dar notas, ser de alguna manera una referencia? No tienen que cobrarme, o sea, yo la verdad que el personaje que dice Ernesto que puse en la serie de la amiga que tengo en la ortodoxia lo puse justamente porque me gustaba ese subtexto de la diferencia, no tengo una amiga ortodoxa, no es real, no es fácil sostener esos vínculos, la verdad es que... O sea, alguien cuando rompe, rompe. Sí, en general sí, yo recuerdo que conozco algunos casos de gente, pero sí, si rompes igual que se yo, te seguís viendo con tu familia, mi familia tampoco es ortodoxo allá, entonces es muy fácil, no sé cómo sería si mi mamá todavía lo fuera, pero... ¿Podría no perdonar? ¿Hay alguien que no te perdona? Sí, a mí no, porque yo no tengo nadie que me perdone, no me perdone, toda mi familia ha desaparecido de ahí. Podría ser un familiar, podría ser alguien amigo, en mi caso no, pero sé muchísima gente que se fue y su familia no le habla. ¿Abuelos? Mis abuelos, mi abuelo falleció y mi abuela como que hace bastante que... No, mi abuela ya cuando... Me hablo un poco igual, no, reconozco que mi familia era toda gente muy buena onda y que además como que estaba ahí porque estaba ahí, no sé si tenía la convicción permanente. Y no extrañás nada de ese mundo, por ejemplo... Ay no, yo la he pasado horrible, honestamente, te soy franca, yo la he pasado horrible, yo, para mí hablar así con respeto y frialdad es un esfuerzo muy grande, yo la he pasado horrible. ¿Por qué? Y bueno, porque yo por la personalidad y la vida que elegí yo, imagínate lo que era para mí estar ahí, o sea, yo soy una descocada en estándar del mundo occidental, imagínate lo mal que la pasaba ahí, pero entiendo que no todo el mundo la ha pasado mal. Está bien, pero cuando vos decís la pasaba mal, ¿te acordás? Dame una anécdota, una historia, no te pido nada de intimidad, no, sino algo que vos te digas, esto me rompía las pelotas. A mí todo me rompía las pelotas, pero porque a mí todo me rompe las pelotas en general, pero digamos, qué sé yo, no prender la tele en Shabbat me rompía las pelotas, todo, tenés que subir por escalera, todo me rompía las pelotas. ¿Por qué en Shabbat no podés prender la tele? No se usa electricidad. Todo era un chino. ¿Qué sé yo? Sí, obvio. No te voy a mentir, es re difícil. O sea, hay gente que se acostumbra y no le molesta, y está barba. A la mayoría de la gente no le molesta tanto, a mí me molesta un montón, me parecía que todo era un chino y aparte cuando no crees en nada te parece como así, ¿por qué estoy haciendo este teatro? ¿Sos totalmente atea? Yo sí. Sí. Desde siempre, aparte la gente me pregunta ¿cuándo perdiste la fe? No tuve nunca. Pero por ejemplo, hoy es Pesaj, o sea, Pascua Judía, que es una celebración muy importante. A mí me encanta Pesaj. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, yo hace varios años que hago como mis versiones de las cosas y reconozco que a mí me encanta haber tenido una educación tradicional porque yo sé las cosas como se hacen y mis amigos no saben, no tienen ni idea, mis amigos que son judíos de apellido que yo los quiero un montón, pero y les divierte, a la gente le encanta. La calificación judíos de apellido. No, ahora me van a cancelar, cancelada, pero bueno, a mí me divierte, el CEDER en mi casa cuando yo era chica era muy largo y de hecho un teatro que lo puse en la escena de la serie porque a mí siempre me pareció insoportable pero yo me daba cuenta que a la gente de afuera le parecía gracioso, era cuando estaba mi abuelo vivo, él quería hacer el CEDER entero. CEDER significa orden y es el orden de una serie de pasos que hay que hacer en Pesach, como que es un ritual que tiene muchísimos pasos y que entonces hasta que llega la hora de comer es como una hora y media. Básicamente. Y muchas veces se hace todo eso con la comida exhibida, o sea, teniendo comida sobre la mesa y estás una hora y media. Y decía, chicos, no podés tocar nada, basta, basta, falta un rato. Y cuando yo era chica, una vez que yo empecé a tener una vida normal, mis hermanas también, qué sé yo, empezó como la pica de mi abuelo queriendo hacer el CEDER entero y mi mamá, mis hermanas, yo, digamos, todos los demás, mi vida complotada en ir salteando partes. Entonces, una cosa que hacíamos en un momento era querer como leer más rápido porque hay un montón de partes que hay que leer. O sea, reitero, en un CEDER más reformista no se lee nada en hebreo, se canta nada más, por ejemplo, cantan canciones y está bien. Nosotros además leíamos la Agadá entera que eran textos largos. Encima mi abuelo, que mis hijos de abuelos eran profesores de Torah, y mi abuelo había hecho una Agadá propia que la había editado y que le había ido bien con eso y estaba muy contento. La Agadá es lo que se lee, el libro que se lee ese día que refiere, teóricamente, cuenta la salida, los cuarenta años de los judíos saliendo para Egipto. Entonces se lee eso y los chicos preguntan. Exacto. Hay mil variantes. Eso es muy común en casas más progres. La idea es que los chicos pregunten, conversar en mi casa era más como había que leer la historia, leer cinco páginas en hebreo mientras todos estamos en silencio, pero cada uno se va turnando para leer. Mi abuelo, o sea, mi abuelo quería que la participación que tuviéramos era esa. Tami lesbos, bueno, y yo tenía que leer. Pero entonces, lo que hacíamos era leer muy, muy rápido. Y mi abuelo pensaba, ¿por qué leen tan rápido? ¿Qué leemos comer? Claro, porque tenemos hambre. Tenemos hambre. Te quiero hacer un par de preguntas de actualidad. Obvio. Tamara es bastante conocida porque además, además de haber publicado varios libros que han tenido gran repercusión, algunas obras de teatro, yo vi, ¿cuál vi hace poquito? Estaba buscando la de la lluvia. La de Viole. La de Viole, que me gustó mucho. Una casa llena de agua. ¿Por qué le digo la de lluvia? Eso no tiene nada que ver. Es lo mismo, agua, lluvia. Bueno, es dramaturga, tiene una participación en lo mío importante, pero quizás no tanta gente sabe que perdiste a tu papá en la AMIA. Yo creo que lo sabe todo el mundo a estas alturas. Bueno, se lo aclaro a los que no lo sepan, porque tiene que ver con esta pregunta porque le da un contexto todavía más relevante. ¿Cómo vivís todo el proceso que se está viviendo a partir del 7 de octubre, el ataque terrorista de jamás la respuesta israelí en Gaza? ¿Cómo lo estás viviendo? Y es muy difícil. Le tengo mucho miedo al ser de pesaje y a las discusiones familiares porque obviamente creo que todos los judíos tenemos posiciones distintas sobre el tema. Algunos son mucho más pro-israel, no es mi caso. Y entonces obviamente tampoco quiero herir susceptibilidades de nadie. Es un tema muy complejo y cada uno lo lleva como puede. Yo la verdad estoy bastante angustiada y quiero que la guerra termine lo antes posible. Creo que realmente lo que está pasando en Gaza es terrible. Lo que estamos viendo es la cantidad de niños y mujeres y cosas terribles. La cantidad de pérdidas civiles es increíble y me parece que es injustificada. Pero bueno, por supuesto que entiendo que hay gente que piensa de otra manera y también entiendo por supuesto de ninguna manera le resto gravedad de lo que pasó el 7 de octubre que fue terrible, fue un atentado gravísimo violento y en el que murió muchísima gente y hay todavía gente secuestrada que por supuesto que tiene que volver a su casa. Eso no hay ninguna duda, creo que no hay nadie que lo discuta en buena fe. Pero sí pienso que efectivamente la respuesta de Netanyahu es terrible y que responde mucho más a sus ganas de mantenerse en el poder que a sus ganas de recuperar los reales. Lo que piensas vos es lo que piensa la mayoría de la población israelí por otra parte. No estoy tan segura de eso. Las encuestas no sé si dicen lo mismo. Sí, sí, son bastante categóricos, 70-30 en contra de Netanyahu con niveles de... En contra de Netanyahu sí, pero no en contra de la guerra. Yo entiendo que en Israel la posición a favor de la guerra hoy es mucho más mayoritaria y lo puedo entender también porque es un país muy chico donde todo el mundo está a uno o dos grados de separación de un secuestrado entonces entiendo la posición. Pero hoy las posiciones están en un lugar muy virulento y muy deshumanizante y muy... Nos importa nuestra gente y mientras se muere otra gente... Bueno... Y bueno, mientras las cosas sean así, son así. Me parece que está complicada la cosa. No diría que... Creo que de hecho sería muy difícil sostener la guerra si efectivamente no hubiera una mayoría o una gran cantidad de la población a favor. Que no haya algún consenso en un punto. No sé, o sea, las encuestas que yo escuché por supuesto que Netanyahu tiene una imagen negativa muy alta pero no necesariamente la guerra. No la guerra. Eso no lo vi. Puede ser que haya esa diferencia. Es difícil. Sé que reivindicaste en una entrevista que leí por ahí que te había parecido muy interesante lo que ha hecho Jonathan Glaser el director de Zona Límite cuando recibió el Oscar. Sí, me pareció muy interesante primero por eso primero porque efectivamente no hay ningún obstáculo para decir al mismo tiempo que el 7 de octubre fue un atentado terrible y que lo que está pasando en Gaza es terrible y parece que un montón de gente piensa que no se pueden decir las dos cosas al mismo tiempo que no significa decir que las dos cosas sean lo mismo no significa nada pero me pareció que estuvo muy inteligente y muy decente en decir las dos cosas y por otro lado también me gustó que habló de la deshumanización que ese es el problema central como cuando le preguntas a una persona solo piensa en las pérdidas de las vidas que le parecen más importantes sea de un lado o de otro y él diciendo lo que yo hice en esta película cuando estoy hablando de Auxi estoy hablando de esto de vidas que valen más que otras y que hay gente para la cual hay vidas que no valen nada eso me pareció bastante interesante y me pareció muy valiente de su parte porque efectivamente lo ves al tipo temblando no lo aplaudió nadie lo sacan prácticamente le cortan la pantalla y él es muy respetuoso entonces ahí decís bueno ¿cómo puede ser que el tipo sea así de respetuoso y hable solamente a favor de la paz y en contra de la deshumanización de las personas y eso sea polémico? Es una locura ¿vos querías preguntarle un poco sobre la marcha? Sí, ¿por qué? porque la escuché también a Tamara en algún momento hablar muy a favor no sé si de la universidad sino de que los chicos diste una charla que vi el otro día en video donde le decías a algunos chicos de secundario no sé dónde era que era muy lindo le decías que fueron a la universidad que es casi contracultural en este momento le decías estudien que está buenísimo y quería ver qué opinabas de este momento y de lo que está pasando mañana hay una marcha importante en defensa de la universidad pública ¿cómo lo veías? Bueno, yo creo que efectivamente llegaron a a meterse con un consenso bastante bastante grande ¿no? Creo que efectivamente la consigna a favor de la universidad pública moviliza muchísima gente que piensa distinto que piensa de cosas muy distintas y que no se moviliza por otras causas ¿no? Es evidente que hay un consenso social a favor de la universidad pública que es muy grande y por eso también me sorprende quizás o no no sé si me sorprende pero realmente bueno ¿Ustedes filosofía? Yo estoy filosofía sí, me recibí en Puan y y me sorprende o no no sé me sorprende la torpeza pero no me sorprende del todo creo que efectivamente tanto con con la educación pública como con la cultura mi ley deja que sus resentimientos personales le ganen incluso a cualquier estrategia política que tenga sentido tener eso me parece no no tiene en términos presupuestarios no le suma tanto ir contra las universidades y y las y la cultura como para que valga la pena perder a gente que yo a veces me pregunto a ver mira y bueno hablarlo con una filósofa a veces me pregunto si no hay ahí alguna idea de de que creen que a largo plazo o en algún lado les da algún rédito por ejemplo hoy cerró el Inca cerró y punto y fíjate vos más allá de las manifestaciones de algunos actores del mundo de la cultura del cine cerró y chau es como que hay una mirada ahí a veces me pregunto no lo tengo todavía resuelto por eso te traslado mi inquietud si no piensan que hay algún rédito ahí yo no sé si piensan que hay algún rédito yo creo que hay veces hay cosas que las hacen porque piensan que hay un rédito y hay cosas que realmente son resentimientos personales que no logran superar no sé esa es mi posición intuitiva y estoy dispuesta a que me la refuten con cualquier clase de evidencia en cualquier momento pero pero mi sensación es que hay partes de toda esta guerrita cultural que tienen que ver más con con un resentimiento con viejos en conos viejos en conos y también con que por supuesto esos viejos en conos son muy compartidos con un montón de gente digamos entiendo que incluso muchísimos jóvenes de los que siguen a mi ley como que les gusta esa idea del enemigo como de la batalla cultural contra el progresismo digo hay algo de eso que es un relato sencillo que funciona y que por supuesto es más fácil de comprender que cualquier ecuación económica más compleja entonces es más fácil para difundirlo creo yo tengo una última pregunta volviendo al tema original el sexo el deseo en la ortodoxia ¿cómo es? no la verdad que no tengo idea porque yo me fui de la religión a los 13 y no me llegué a casar en la tradición por suerte así que y por supuesto las chicas ortodoxas no te hablan del tema entonces no es tan sencillo pero hasta donde puedas qué reglas hay qué límites hay te puedo decir algunas cosas por supuesto que toda la gente se casa virgen y más que eso cuando yo era chica existía y todavía existe porque estas cosas no cambian tan rápido el concepto de lo que se llamaba yomer neguía o yomer et neguía yomer para varón yomer et para mujer es guardia ¿no? yomer es de cuidar es del verbo de lishmer que es cuidar o guardar o digamos sí respetar lo que sea y cuando yo era chica yomer neguía o yomer et neguía es la persona que no toca no tiene ninguna clase de contacto físico con personas del otro sexo que no sean de su familia digamos entonces ni siquiera te saludan con un beso ahora es lo más común en la ortodoxia bueno por ejemplo cuando yo era chica había ortodoxos que te saludaban y preguntaban ¿yo yomer et neguía? no y te saludaban pero por ejemplo María me contaba María O'Donnell que una vez fue a un off the record con Eduardo Elstein y él no la saludó con un beso le dijeron no toca mujeres exacto eso es un yomer neguía eso es lo mismo no toca mujeres no toca mujeres que no sean de la familia no te saluda con un beso no te estrecha la mano nada y te voy a hacer una también vinculado a esto uno está acostumbrado a pensar que cuanto más duras son las rígidas de un comportamiento en contra de lo que somos los seres humanos más enfermedades que generan y las transgresiones son más brutales te voy a decir por ejemplo un conocido conductor de radio y televisión que es gay me contó que en un momento un judío ortodoxo se enamoró de él hermoso y que una vez él ya no le daba bola entonces lo buscaba y un viernes a la noche lo fue a buscar y le tocó el timbre y cuando él lo atendió le dijo mirá lo que me cese hacer tocar el timbre en Shabbat hermoso o sea el tipo estaba teniendo sexo con un chico gay goy fuera de la comunidad pero le resultaba más como desgarrador ah yo lo reentiendo me parece lógico ¿por qué? a ver no, no es lógico pero entiendo el argumento siempre mil veces mil veces he escuchado cosas así como tal cual incluso con cosas que para mí Sergué está bien no tiene nada de malo y lo he escuchado con cosas más no tiene nada de malo que decir está bien no, está bien ah, está bien es mejor es superior pero no sé qué sé yo pero ¿cuánto querés que diga? es hermoso es lo mejor que me pasó en la vida no sé pero pero sí como he escuchado también cosas como claro pisó saliendo en el auto y uy no y encima era Shabbat bueno sí no sé si es importante Dios sí, sí es un tipo de razonamiento que uno puede llegar a hacer pero no, por supuesto que hay algo si hay algo genial de las religiones es que permitan que existan restricciones que hacen que exista una clandestinidad que ya no existe en el mundo contemporáneo y eso es muy sensual eso es evidente es mucho más sexy cogerse un chico si está prohibido que si no está prohibido todo el mundo sabe eso entonces eso puede ser un rasgo positivo yo creo que todo el mundo lo sabe Tamara Tenenbaum estás con acabas de publicar la última actriz novela un homenaje al teatro también entre otras cosas al teatro de la tradición ¿no? al teatro judío sí que es un temor que empecé a conocer hace un par de años y la verdad que me pareció muy genial ¿y en qué más andás así? hacemos el chivo antes de despedirte ando con eso y bueno y en junio volvemos con las moiras que es una obra de teatro judío también y bueno y la obra de Viole que vos viste sigue en cartel una casa llena de agua Violeta Ortiz Borea en Caras y Caretas seguimos haciendo un par de funciones así que ando con eso gracias por venir a ustedes ¿nos encontramos mañana? sí señor chau